Al coronel Villamarín, a todos los internautas que nos escuchan por las redes sociales y esta noche vamos a tratar sobre el gobierno de Virgilio Barco Vargas, quien gobernó durante el cuatrenio 1986 y 1990. Últimamente la historiografía colombiana del país, especialmente porque el predominio de la historiografía colombiana es de tipo liberal, ha pues hecho una mitificación en torno a Virgilio Barco y en estos momentos están diciendo que ha sido uno de los mejores gobernantes de la historia del país. Entonces vamos a hacer una especie de revisión histórica para ver, como digo yo, lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito que fue la administración de Virgilio Barco Vargas. Sus virtudes, sus defectos, sus aciertos, sus desaciertos en cuanto a su gestión. Entonces, entrando en materia, tenemos lo siguiente. Como antecedentes, tenemos el cuatrenio del Ministerio Betancur, lo cual pues fue una decepción por el fallo proceso de paz, así como por su política económica, que generó problemas en el sector cambiaria, lo cual pues llevó también a una recesión en 1985, por lo que vimos anteriormente, debido a ciertas imposiciones del Fondo Monetario Internacional para la obtención del crédito externo, y entonces estas políticas contraccionistas pues hicieron que se evitaran políticas económicas expansivas, pues lo cual llevó a una recesión en 1985. Hubo una reinvención del Partido Liberal, donde la maquinaria del partido, pues lo que hizo fue enfilar nuevamente baterías, reinventarse como partido, convencer a Carlos Gira Restrepo de respaldar la candidatura de Virgilio Barco. Es decir, el Partido Liberal ya no va a buscar más candidatos que aspiraran a una reelección alterna, como lo autorizaba la Constitución de 1886 con sus reformas que se vinieron dando a lo largo del siglo XX. Entonces esto llevó a que Carlos Restrepo retirara el respaldo de Luis Carlos Galán como miembro del nuevo liberalismo y aceptara la candidatura de Virgilio Barco Vargas. También hubo un debate electoral en 1986, yo creo que la gran mayoría nos acordamos de eso, un primer debate presidencial televisivo que siguió entre Luis Carlos Galán como miembro del nuevo liberalismo, director del nuevo liberalismo y Álvaro Gómez Hurtado como candidato por el Partido Conservador. Virgilio Barco fue invitado, pero no asistió debido a que se consideraba o lo consideraban una persona tímida, de pronto sufría de pánico escénico. Decidió asistir a una entrevista exclusiva, casi en forma de debate, pero donde asistió solo y le hicieron una serie de preguntas para sus propuestas de campaña. Asimismo, en las elecciones legislativas Odemitaca en 1986, el Partido Liberal tuvo un triunfo de 2.560.352 votos. En vista de esto, y aquí hay un mito historiográfico que dicen que Galán decidió retirarse para darle el respaldo a Virgilio Barco. Eso no es así. Es decir, yo he estudiado el nuevo liberalismo, la historia del nuevo liberalismo, he hecho varios estudios sobre eso y resulta que el retiro de Galán de las elecciones presidenciales de 1982 se vio a los resultados electorales de las elecciones legislativas de 1986. Entonces, al darse cuenta de los resultados en comparación a los que obtuvo en 1982, en el cual pues disminuyeron, pues lo llevó a retirarse de su postulación para la presidencia de la república y reinventar el nuevo liberalismo en el próximo cuatrenio. Entonces, esto pues hizo que Galán le dijera a sus militantes que votaran por las personas que ellos quisieran. Entonces, le dio libre, una libre elección a sus militares. Y las elecciones presidenciales de 1986 terminaron así. En primer lugar, Virgilio Barco Vargas ganó por el Partido Liberal con un total de 4.214.510 votos, seguido de Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador, quien nuevamente perdió las elecciones, acordémonos que había aspirado a las elecciones en 1984, con 2.588.050 votos, y por la Unión Patriótica, que era un partido político surgido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc, que era el grupo guerrillero que pues estaba en unos acuerdos de paz, entró en unos diálogos, en un cese al fuego, durante una milicia aérea de Tancur, pero que lo incumplieron. Entonces, siguió la lucha armada. Entonces, la Fuerza Militaria tuvieron que seguir combatiendo a las FARC, llevó a obtener un margen de 328.752 votos. Entonces, el triunfo de Virgilio Barco fue considerado aplastante, histórico para la época, y para la posición presidencial, como plataforma de campaña, había propuesto una reforma agraria integral, una generación masiva de empleo y un proceso de paz duradero. Vamos a ver si esas propuestas se cumplieron a cabalidad. Su mensaje fue el siguiente, he recibido un mandato inequívoco de cambio, el liberalismo ha reafirmado sus inmensas mayorías, la democracia ha obtenido una contundente aprobación, Colombia ha dicho que quieren vivir en paz y que la dejen vivir en paz. Pues fueron unas promesas, pues, en esos momentos consideradas interesantes, pero que a la práctica no se pudieron llevar a cabo. Pues, Virgilio Barco puso fin a la paridad de el bipartidismo que se había llevado a cabo durante el Frente Nacional. Recordemos que la paridad es una extensión del Frente Nacional debido a que en 1974 se acabó la internancia del poder, pero los dos partidos tradicionales se repartían la mitad de los cargos públicos. Entonces, Virgilio Barco le ofreció a los conservadores tres ministerios de 13, lo cual llevó a que el Partido Conservador rechazara la oferta y pasara a una oposición reflexiva, volviendo el esquema gobierno-oposición. Pero este esquema gobierno-oposición, pues, no tuvo las mismas implicaciones en tiempos de la violencia nacional tripartista. Asimismo, anunció gobernar con su partido, es decir, con varios miembros del partido, pero invitó también a miembros del nuevo liberalismo, como el caso de Enrique Laumultra, como ministro de Justicia. Asimismo, el general Rafael Zamudio, como ministro de Defensa, porque en esa época los militares obtenían la cartera del Ministerio de Defensa. Dentro del plan de desarrollo llamado Economía Social, Plan de Economía Social, se priorizaron tres políticas. Erradicación de la pobreza absoluta, rehabilitación nacional y desarrollo integral campesino. También se realizaron inversiones en acueductos, alcantarillados, aseo, se reorganizó el manejo del presupuesto territorial para la participación en la asignación de gastos. Y asimismo, se diseñaron programas y recursos presupuestales para elevar la calidad de vida de las comunidades y regiones de mejores ingresos con el objetivo de ofrecerles beneficios de crecimiento económico. Esto fue, más o menos, en líneas generales, lo que fue el plan de desarrollo llamado Economía Social. Ahora miremos la política económica. La política económica tuvo una ambigüedad en tiempos de violencia global. Como en tiempos de Belisario de Tancur hubo una crisis del sector externo por la crisis cambiaria, donde Belisario de Tancur decidió reevaluar la tasa de cambio para reducir la inflación, esto afectó las exportaciones. Por lo cual, el presidente Barco decidió mejorar esta política cambiaria en teoría, que consistió en impulsar las exportaciones. ¿Y cómo se impulsan las exportaciones? Devaluando la tasa de cambio. Entonces, esta devaluación de la tasa de cambio resultó ser una cura, en teoría, que resultó peor que la enfermedad. Aunque se generaron unos superávits comerciales, así como se mejoró la balanza comercial, es decir, se beneficiaron las exportaciones sobre las importaciones. Se dieron presiones inflacionarias y la inflación en promedio llegó al año 1990 a un promedio de 30% y esto llevó al aumento del costo de la vida. Diremoslo aquí. En 1986 las exportaciones llegaron a 5% más o menos y aquí vemos en el 87 va mejorando. Siempre las exportaciones están encima de las importaciones y esto generó un mejoramiento de la balanza comercial. Lo mismo aquí en el gráfico. En el gráfico lineal lo podemos ver aquí que siempre las exportaciones están por encima de las importaciones. Entonces, en millones de dólares alcanzó un margen de 6.765 millones de dólares para 1990. Pero por la devaluación aumentó la inflación y esto repercutió en la economía interna. Vamos a ver. La inflación en porcentaje de 1985 alcanzó un 22%, en el 86 20%, en el 87 34%, en el 88 28%, en el 89 26% y vemos que para 1990 está entre el 30 o 32%. También miremos aquí en el dato del DANE, ya en una gráfica de curva. miremos aquí. Miremos aquí cómo la inflación sube y llega al 32.37% de acuerdo con el DANE en 1990. Entonces, esto va a incidir en los sectores productivos. Miremos el PIB y el desempleo. ¿Qué pasó con el PIB? Que va a tener una curva de crecimiento? Es decir, 1986 llega a 5.80%. En 1987, 5.40%. Se reduce a 4.10 por ciento en 1988. En 1989 llega a su mínima expresión, por decirlo de alguna manera, 3.40 por ciento y sube hasta 4.30 por ciento. Entonces, esto quiere decir que esta reducción del PIB también obedeció a la inflación que se llevó a cabo en esa época. Es decir, se benefició el sector de la exportación, pero se perjudicó el poder adquisitivo de los colombianos y esto llevó a una reducción de la demanda y por ende de la oferta. Aunque no hubo una recesión en sí, pero sí, desde el punto de vista cuantitativo, se redujeron los niveles de oferta y demanda del país y pues esto generó una alarma para la siguiente administración de desestabilidad turística. Entonces tenemos, en cuanto al desempleo, se dio esta dinámica acorde a lo que dijo José Antonio Campo, en un análisis que realizó durante el desarrollo de la economía entre la década de los ochenta y la década de los noventa. Inicialmente, en la década de los ochenta hubo un rápido crecimiento de la participación laboral urbana, pero hubo un lento crecimiento de la economía, como la economía creció lentamente, entonces, asimismo, se dio una lenta generación del empleo en las siete ciudades principales del país. Todos estos factores llevaron a una dinámica más el comportamiento de la participación, es decir, el rápido crecimiento de la participación laboral urbana, hace que pues haya una sobreoferta laboral y esta sobreoferta laboral hace que la tasa de desempleo pasara del 12.8 por ciento, perdón, del 10 por ciento desde 1984 al 12.8 por ciento en 1989. Es decir, el ritmo de oferta laboral superó el ritmo de demanda laboral, es decir, lo que dan las empresas para generar empleo. Las empresas no podían dar el abasto suficiente. Bien, esto es una cuestión, pues, cuantitativa y también de ritmo, algo similar a lo que sucedió en Chile en tiempos de Allende, que cuando decidió aumentar los salarios, el ritmo de demanda superó el ritmo de oferta y entonces los recursos se agotaron, lo que llevó a la hiperinflación de Chile de 1972 al 73. Ahora, miremos las causas de la reducción del Producto Interno Bruto. Entonces, según Carlos Humberto Ortiz, realizó el siguiente análisis. Hubo unas políticas de reactivación por parte de las dos administraciones, Belisario Betancourt y Betancourt y Betancourt, unas políticas de reactivación de la inversión que llevaran a una recuperación parcial de ese impulso dinámico. Pero el modelo económico no cambió porque no se retornó una política de diversificación productiva. Y entonces, esta recuperación quedó a mitad de camino, lo que llevó a que la tasa de crecimiento pasara del 3% en 1983 al 4,1% en 1989. Es otra de las causas por lo cual se redujo el Producto Interno Bruto adherido a la inflación que generó una reducción del poder adquisitivo de los colombianos. Yo me acuerdo en ese entonces que yo, pues en ese momento, usaba más o menos noveno bachillerato. Esos fueron unos años donde más se imprimieron billetes. Eso era impresionante. Siempre se imprimían nuevos billetes, aunque pues afortunadamente y gracias al manejo monetario que la da del Banco de la República, que ha sido muy prudente, a diferencia de otros países, no pasamos por la década perdida que tuvieron otras naciones del hemisferio, como lo fueron Brasil, Argentina, Bolivia, México, que tuvieron hiperinflaciones exorbitantes, al igual que Nicaragua por el conflicto interno armado en Centroamérica. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo también la tasa de desempleo, la gráfica de la tasa de desempleo, que pasa al 1989, pasa al 10%, la cual fue un balance crítico para la época. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasó aquí? A ver, ya un momento. Un momento. Bien, ahora vamos a ver el aumento de las tasas de interés, que ese también fue otro de los problemas que tuvo la administración BARC. Entonces, tenemos lo siguiente. Debido a la inflación, de acuerdo a Guillermo Perri Rubio, la política monetaria del gobierno consistió en hacer unos frenos. Entonces, estos frenos hicieron que se cerrara el encaje bancario, se restringiera el crédito y, por ende, pues, se dispararon las tasas de interés, porque se reduce la oferta monetaria. Todo esto lleva a que se perjudique la demanda interna. Es decir, la demanda interna tiene que pagar las tasas especialmente de colocación o las tasas de deuda o las tasas de préstamo en libre inversión. Y esto lleva a que los consumidores dejen de adquirir artículos de consumo en el sector real. Es decir, en el sector comercial, en el sector industrial, en el sector empresarial. Por lo cual, esto se constituye en una contravía de las políticas de Virgilio Barco, quien había dicho en su promesa de campaña que reduciría las tasas de interés. Entonces, fue una fórmula que no le resultó. Ahora, en obras públicas, ¿en qué se destacó el presidente Barco en materia de obras públicas? Primero, la iniciación de construcción de la Troncal del Llano. La famosa Colombia Eficiente, que era un programa de buscar, de agilizar la administración pública. La creación de la Ciudadela del Salitre en Bogotá. Proyectos de recuperación urbana en lugares estratégicos y con buenos servicios. Ese fue el modelo impulsado en la Ciudadela del Salitre. Así como el programa Ciudades Dentro de la Ciudad. Que es decir, había que crear centralidades autosuficientes para reducir la necesidad de transporte y el enorme gasto de tiempo requerido para desplazarse de la vivienda a los sitios de trabajo. Algo así que están haciendo en las grandes ciudades del país hoy en día, pero es mucho más espontáneo por parte de los propios colombianos. En cambio, esto fue una política programada por el gobierno nacional de la época. Ahora miremos el Plan Nacional de Rehabilitación. ¿En qué consistía el Plan Nacional de Rehabilitación? Primero, en multiplicar la presencia del Estado en zonas marginadas o de orden público. Realizar obras de infraestructuras en las zonas aleañas del país. Ahora vamos a mirar los análisis que hizo el Instituto Francés de Estudios Andinos acerca de la efectividad del Plan Nacional de Rehabilitación. Es decir, en cuanto a los alcances del Plan Nacional de Rehabilitación, el Instituto Francés de Estudios Andinos dijo que, pues, despertó un interés dentro de las iniciativas de las comunidades. Pero también dijo que las acciones de la guerra sustia, por ejemplo, relacionado con los conflictos agrarios, llevaron en 12 meses a generar 14 masacres entre enero y abril de 1989, 2,342 personas asesinadas, entre ellas 235 campesinos, 89 representantes de partidos políticos y 45 partidos de la oposición. Entonces, que esto llevó a que se afectara el proceso de participación comunitaria. Barco buscaba, precisamente, acercar a las comunidades con el Estado. Ahora, otro punto del cual analizó el Instituto Francés de Estudios Andinos, que es el siguiente. Que hubo una lenta ejecución de los recursos y una gradual paralización de los proyectos que afectó la creibilidad del gobierno en las regiones. Ahora, también dicen que hubo procesos políticos complejos que tendieron a desmantelar los propósitos centrales del plan en términos de reconciliación del Estado con las comunidades. Ahora, también hablan de vicios políticos que se dieron dentro del Plan Nacional de Rehabilitación. Por ejemplo, en regiones como Arauca y Caquetá, que donde el Partido Liberal ha tenido, tradicionalmente, mayoría electoral, sus dirigentes locales asumieron un férreo control de la representación de los consejos, lo que hizo cerrar espacios a los representantes de otras corrientes políticas. Entonces, esto, pues, perjudicó el Plan Nacional de Rehabilitación. Ahora, miremos la política agraria. Una de las promesas de campaña de Virgilio Barco fue la instauración de la reforma agraria. Pero todo parece indicar que no se llevó a cabo debido a que, pues, es probable que hubiera tenido un temor ante los terratenientes que venían llevando a cabo el pacto de Chicoral que suscribió o suscribieron con el expresidente Misael Pastrana Borrero. Además, Misael Pastrana Borrero, recordemos, era el jefe del Partido Conservador de la época y Virgilio Barco lo necesitaba para la reforma de la Constitución. Entonces, lo que realizó Barco fue una ley llamada la Ley 30 de 1988 para lograr una acción más coordinada con las instituciones del gobierno. Entonces, en ese entonces, en esa época, lo que buscó fue elevar el nivel de los campesinos, simplificar los trámites de adquisición y dotación de tierras, eliminar la calificación de tierras y dar mayores instrumentos al Instituto Colombiano de Reforma Agraria para el desarrollo de sus programas. Entonces, según Álvaro Albán, que fue uno de los, o ha sido uno de los estudiosos del problema agrario, lo que dijo fue que hubo precarios resultados en la redistribución de la propiedad y la lucha contra la pobreza rural. Entonces, más bien, para la administración siguiente, César Gaviria, lo que hicieron fue reorientar el esquema hacia un mercado de tierras y otorgación de subsidios para que los campesinos pudieran comprar tierras de forma directa. Ahora, acordémonos que el INCORA, Instituto Colombiano de Reforma Agraria, entró en vicios de forma y fondo. Yo me acuerdo que en tiempos de Andrés Pastrana, iniciando su periodo presidencial, dijo... Jesús Antonio Benjarano, quien fue uno de los asesores del proceso de paz de Barco y Sanfer, que el INCORA era un edificio con un sindicato. Y recordemos que el INCORA tuvo que ser eliminado en tiempos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y sustituido por otra institución encargada en crear una reforma agraria. De igual forma, de 1988 a 1990, eligieron a Gabriel Rosas Vega, miembro del nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán, y realizó una gestión impecable dentro de su cartera como ministro de Agricultura. Se decidió apoyar al sector agroindustrial. Se fortaleció el movimiento a nivel político, es decir, se fortaleció la cartera de agricultura, se promovió la inserción de la ciudad al campo, se protegió al sector agrícola, hubo un aumento del Producto Interno Bruto Agropecuario entre 4 y 66.4%. Ya 6.4% es una cifra muy, muy buena a nivel económico. Asimismo, se aumentó la producción cafetera al 16%. Se sustituyeron alimentos por producción de aceite de palma, que es un sector muy importante hoy en día dentro de la economía agraria. En esa época hubo un crecimiento del 13%. Por ejemplo, para 1980, la producción de trigo era de 46.000 toneladas y en 1989 subió a 80.000. Por ejemplo, productos como sorgo, cacao, maíz y papa crecieron 5.5%, 5.3%, 5.1%. Colombia llegó a ser el tercer productor mundial de banano con 230 millones de dólares y asimismo por la misma cifra aumentó la producción de flores. Fue lo cual, eso le valió a Gabriel Rosas un respecto significativo y me acuerdo que en tiempos de Álvaro Uribe Vélez en unas sesiones del Congreso lo citaron para que diera una asesoría en materia agrícola. Ahora miremos cómo fue o cómo se llevó a cabo la política interna de Virgilio Barco Baros. En primer lugar, se gobernó bajo el esquema gobierno-oposición debido a que había acabado con la paridad que se había dado desde el Frente Nacional. Asimismo, como dijo Fernando Cepeda Ulloa en un análisis sobre esa política interna de esquema gobierno-oposición que llevó a cabo Virgilio Barco se basó en diferenciar a quién gobierna y a quién se opone sin tener que co-gobernar por obligación o a través de acuerdos tácitos como se venía dando en el Frente Nacional. De igual forma, Cepeda dice, además de reconocer a la figura del opositor más allá de los conservadores y la necesidad de que ellos tuvieran maneras de manifestarse democráticamente. Es decir, Barco aceptó que el partido de oposición pudiera manifestarse y hacer una oposición reflexiva y crítica de su gestión. Buscó la reforma de la Constitución de 1886. Inicialmente, Barco, en 1988, buscó un referendo para que le permitieran reformar la Constitución de 1886. Pero el Consejo de Estado se lo impidió por lo que tuvo que acudir al Congreso para que de forma legislativa se reformaran varios puntos de la Constitución. Entonces, aprovechando a César Gaviria, quien inicialmente fue ministro de Hacienda de Virgilio Barco y pasó a la cartera de ministro de Gobierno con Hernando Durán de Usán como jefe del Partido Liberal, quien fue alcalde de Bogotá en tiempos de César Turbay, y Luis Carlos Dalán, miembro del Nuevo Liberalismo, a sí mismo senador del Congreso Nacional, lograron un acuerdo donde reformaron varios puntos de la Constitución. Y entre ellos estuvo la descentralización administrativa y la consulta popular para que fuera el pueblo el que decidiera el candidato por el Partido Liberal exclusivamente. Ahora, recordemos que ya la consulta popular se ha ampliado a varios partidos. Y entonces, fue una de las condiciones que puso Galán para lograr reinsertarse al Partido Liberal. Ahora, también, en tiempos de Virgilio Barco, se realizó la elección popular de alcaldes. Y esta, por elección popular de alcaldes, pues, se había sido aprobada en 1986, en tiempos de Belisario Betancur, y en 1988, en marzo, se llevaron a cabo. Estas elecciones fueron muy significativas debido a que, pues, se dieron los primeros pasos para las elecciones locales para las cuales el pueblo manifestaba qué candidato podía elegir dentro de sus respectivos municipios y ciudades. También, se aprobó nuevos contratos de exploración petrolera de empresas como Occidental Petroleum Company, Texas Petroleum Company, la Western Petroleum Company, y se lograron nuevos hallazgos en la región de la Orinocía. Ahora, también, Virgilio Barco buscó proteger la región de la Amazonía entregándole cinco millones de hectáreas a la etnia de los Huitotos, lo cual, esas regiones, pues, por orden del Estado, deben ser intocables. Y estas hectáreas eran propiedad de la antigua Casa Arana, que fue la empresa peruana que se decidió a la explotación del caucho, no solamente en Colombia, sino en Perú, en Brasil. Recordemos que tenía un poder significativo en oro. también avaló la séptima papeleta del cual vimos sobre el conversatorio sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que posterior al asesinato de Luis Carlos Galán, pues, un grupo de estudiantes propuso llevar a cabo pues, una reforma a la Constitución y Virgilio Barco avaló en 1990 esta papeleta durante las elecciones legislativas de dicho año, 1990. Entonces, todos estos procesos llevaron a la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución Política de 1981. 1981. Ahora pasemos a la política externa. Según el internacionalista Juan Gabriel Tocatlián, la política externa de Virgilio Barco se basó en la flexibilidad, intensidad y heterodoxia. ¿En qué consistió estas tres políticas? Primero, una estrategia de apertura hacia el Asia-Pacífico. Recordemos que Virgilio Barco visitó la nación de la República de Corea del Sur. Y según Julio Londoño Paredes, quien fue su ministro de relaciones exteriores o canciller durante todo el cuatrenio, colocó al país como fuente dentro de la comunidad del Pacífico y concertó acuerdos de cooperación que se encuentran aún vigentes. También se establecieron relaciones diplomáticas con 27 países africanos, 10 naciones asiáticas y 4 estados de Oceanía. Se repararon los vínculos bilaterales con Venezuela. Es decir, acordémonos que hubo un incidente en 1987 de la corbeta Caldas donde en teoría entró en agua el de Venezuela pero como hay un diferendo dimítrofe en el Golfo de Coquivacoa o Golfo de Venezuela, la corbeta Caldas se rehusó a salir del espacio marítimo que se encontraba dentro del Golfo de Coquivacoa y casi hubo un enfrentamiento con otro buque de la armada venezolana y esto llevó a que los dos presidentes de la época Jaime Lucinchi de Venezuela y Virgilio Barco de Colombia enviaran tropas y refuerzos a la frontera. De todas formas, por mediación de los presidentes del presidente Raúl Alfonsín de Argentina y del secretario general de las Naciones Unidas de la época el estado colombiano retiró la corbeta Caldas de la zona asimismo pues posterior a estos incidentes Barco con el presidente el nuevo presidente electo Carlos Andrés Pérez llevaron a cabo los acuerdos de Caracas de 1989 y el acta de San Pedro Alejandría de 1990 entonces se dejaron las fricciones y los dos países se integraron para crear foros regionales y mundiales como el grupo de los tres integrado por Colombia Venezuela y México que es la extensión del grupo de contadora del cual ya habíamos visto en un conversatorio que estaba integrado por Panamá y recordemos que Panamá se retiró tan pronto Estados Unidos invadió la nación del Istmo en 1989 y el presidente no presidente Guillermo Endara realizó una nueva tendencia política en materia de relaciones internacionales y política exterior y se retiró del grupo ahora según Juan Gabriel Tocatleán en el Consejo de Seguridad del país vivió una posición moderada asertiva e independiente por ejemplo con Estados Unidos hubo un consenso en cuanto a la lucha antidrogas pero realizó el Estado colombiano una disinción en materia de asuntos políticos por ejemplo aplicó la extradición internamente sin ceder la autonomía en el frente externo el gobierno de barco visitó los Estados Unidos para enfrentar el problema del narcotráfico también realizó un acuerdo de bloque antidrogas en 1990 con Estados Unidos Perú y Bolivia también por la iniciativa del presidente de Estados Unidos George Herbert Walker Bush que no hay que confundirlo con George Walker Bush quien es su hijo que también llegó a ser presidente en la década del 2000 y entonces crearon un bloque para combatir el tráfico de drogas que se estaba ampliando por el hemisferio también aunque no reanudó relaciones con Cuba realizó una extensión bilateral con la isla para que el gobierno de Fidel Castro respaldara el proceso de paz con el M19 ahora los analistas consideran que la política exterior de de Gilio Barco fue ambigua y contradictoria debido a que tuvo incongruencias entre su retórica tercermundista y las acciones que ejerció en los dos últimos años de su mandato tuvo un discurso de rebeldía frente a Estados Unidos pero tuvo que pasar a un manejo conciliador en materia de asuntos económicos especialmente para las renegociaciones de crédito y recordemos que para 1989 el presidente Bush a través de su secretario del tesoro Nicholas Brady llevó a cabo el plan Brady para América Latina donde Colombia también estuvo incluido que fue la renegociación de la deuda que es lo que se conoce como el consenso de Washington ahora pasemos a el orden público que es algo que nos interesa entonces este el gobierno el materia de orden público y esto lo conocemos gracias a las intervenciones con el Villamarín en la memoria histórica aún no contada durante el gobierno de Virgilio Barco las fuerzas militares desarrollaron una fase de estrategia integral pero así mismo como sus presidentes antecesores mantuvo la contención contra los grupos guerrilleros y miremoslo aquí en este cuadro que realizó el coronel José Santos Pico de la historia del ejército nacional que dice segunda fase 1977 1989 auge y expansión guerrillera la iniciativa la tenían los guerrilleros y estrategia de contención por parte de las fuerzas militares de Colombia la cual pues no fue propia de las fuerzas militares sino por orden de la presidencia de la república entonces se mantiene esta línea de contención en la cual pues también limitó las aspiraciones de las fuerzas militares de poder neutralizar a la guerrilla entonces vemos que en 1987 las autodefensas promovidas por Gonzalo Rodríguez Gacha alias el mexicano asesinaron a Jaime Pardo Leal en 1987 también se detectó la guerra de los carteles porque el narcotráfico se inserta en el país con todo su potencial la guerra de los carteles entre Medellín y Cali Medellín dirigida por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha y el de Cali dirigida por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela por el control de la ruta de Nueva York y esto abarcó no solamente Estados Unidos sino también abarcó la República de Colombia también se dio el incidente de la Colpeta Cargas como acabé de decir en la política internacional en el Golfo de Coquivaco en 1987 lo cual llevó al ministro Londoño a argumentar la defensa de las fronteras marítimas del país en dicho año ante la OEA y la Organización de las Naciones Unidas incluso me acuerdo en un en un noticiero de televisión que un representante diplomático venezolano decía que el país necesitaba de un o sea la República de Venezuela necesitaba de un Londoño porque era impresionante la manera como Julio Londoño Paredes gestionaba para la República de Colombia la defensa de sus fronteras terrestres marítimas y ya así mismo pues por las emboscadas guerrilleras que realizaban los grupos armados de extrema izquierda las fuerzas militares incluso en 1988 cuando emboscaron a una patrulla del ejército donde trataron de subirse a un bus un bus de servicio urbano donde pues los habitantes de la zona pues complacieron al ejército para que pudieran subirse en el bus y desplazarse hacia el batallón eso fue en el departamento del Caquetá fueron emboscados en ese instante por la guerrilla a las faldas como reacción el general Rafael Samudio Molina ministro de defensa de la época declaró la guerra absoluta a la guerrilla al día siguiente Barco desautorizó al ministro de defensa algunos medios de información especialmente colombianos dijeron que fue es decir que que el ministro Samudio pidió su retiro pero en el noticiero eco de México al cual me inclino más yo afirmó que fue destituido por el presidente de Barco debido a esa declaración que realizó esto llevó a que la cúpula militar es decir de todas las fuerzas ejército armada y fuerza aérea renunciaran ante el presidente de Barco en respaldo de Samudio exceptuando al comandante de las fuerzas militares Manuel Jaime Guerrero Paz quien asumió la cartera de defensa en 1988 hasta 1989 esto fue una crisis institucional del cual en estos momentos la historiografía liberal del país se le ha olvidado que hubo esa crisis institucional y fue de grandes proporciones incluso hasta en esa época dijeron que podía haber un golpe de estado contra el gobierno de Barco pero como estaba en boga la doctrina Reagan el cual ya hemos visto no permite ningún golpe de estado en América Latina para evitar en teoría gobiernos revoluciones de izquierda y gobiernos de izquierda debido a la experiencia de Cuba y Nicaragua entonces no era probable que sucediera un golpe de estado al presidente Barco así mismo pues ya sabemos que Colombia desde el punto de vista histórico es un país democrático por excelencia con sus virtudes y defectos para esa época según el general Santos Pico la inteligencia de las fuerzas militares detectaron un plan estratégico de las fuerzas armadas de Colombia y este plan estratégico incluía una toma de poder hacia un mediano plazo especialmente en la década de los 90 y esto llevó a que las fuerzas militares llevaran a cabo la estrategia integral que es un programa de contrainsurgencia donde se aplican también medidas no solamente de tipo militar sino de tipo civil como obras públicas acciones cívico-militares y hoy en día se llama acciones integrales entonces según Santos Pico esta acción integral o esta estrategia integral llevó a que las el plan estratégico de las FARC fuera neutralizado a pesar de la orden de la presidencia de la república de aplicar la contención contra los grupos armados la fuerza aérea colombiana adquirió aviones CAFIR de la AI que es la la industria aeronáutica israelí pero también hubo una controversia en torno a la adquisición de los CAFIR ya que pues se aspiraba en ese entonces también por el diferendo limítrofe con Venezuela a que se adquirara que hirieran F-16 que son aviones más versátiles que hoy en día están en uso y que son pues tienen mucho más rendimiento que los CAFIR ahora hay que partir también de la base de que como la fuerza aérea colombiana había adquirido Mirage en 1972 aviones de ala delta y como los CAFIR también son aviones de ala delta entonces es probable que de pronto por costos adquirieron el CAFIR debido a que habría que hacer un cambio de infraestructura en la base aérea palanquero y eso llevaría a unos costos muy onerosos por parte de la fuerza aérea colombiana y también se adquirieron helicópteros UH-60 Black Hawk esto debido a la experiencia que vio la fuerza aérea colombiana de la fuerza aérea de Estados Unidos cuando en el desastre de Armero utilizaron los Black Hawk para el rescate de los damnificados de la de aquel desastre del 13 de noviembre de 1985 también se dio un aumento de las ofensivas de los grupos de autodefensa especialmente del Magdalena Medio del nordeste antioqueño contra las FARC debido a que pues ellos tenían la filosofía del aniquilamiento del enemigo y estos grupos de autodefensa según investigaciones pues no solamente asesinaron a miembros de la UP de forma selectiva y sistemática pues por lo cual pues no podemos estar pues en acuerdo con esas políticas y también dieron de muerte asesinar en el aeropuerto El Dorado en marzo de 1989 a José Antequera miembro de la UP esto llevó a que tal vez por daño colateral Ernesto Samper que se encontraba al lado de José Antequera quien no estaba saludando fue herido de muerte acordemos que Ernesto Samper se recuperó llegó a ser presidente en 1994 1998 y este incidente ocasionó que el presidente Barco le declarara la guerra a las autodefensas y esto llevó también a que se creara el famoso cuerpo élite de la policía que persiguió a los grupos de autodefensa ligados con el narcotráfico en 1989 que posteriormente llegará a ser el bloque de búsqueda que dio de baja a Pablo Escobar Gaviria jefe del cartel de Medellín este cuerpo élite también va a dar de baja a Gonzalo Rodríguez Gacha alias el mexicano asimismo miremos como había guerra en varios frentes en esa época le llamaron la guerra sucia hoy le llamamos el conflicto interno también se dio una guerra entre narcotraficantes y esmeralderos conocida como la guerra verde no es la única guerra verde han habido varias sigue habiendo una en estos tiempos actuales y esta guerra verde fue algo sui generis porque fue una guerra entre narcotraficantes que buscaron insertarse en el negocio de las esmeraldas para lavar dinero y estos últimos se opusieron especialmente líderes como Gilberto Molina y Víctor Carranza a las acciones de los narcotraficantes liderados por Gonzalo Rodríguez Gacha alias el mexicano que había sido guardaespaldas de Gilberto Molina y esto llevó a esa guerra que también fue traumática en el área de las esmeraldas del altiplano cundiboyacense como muso y cosfuex también la muerte de Luis Carlos Galán y del coronel Valdemar Franklin Quintero que murieron el mismo día el 18 de agosto de 1889 se recuerda más la muerte de Galán del coronel Franklin Quintero pero recordemos que el coronel Franklin Quintero murió ese mismo día por la mañana y a Galán lo asesinaron en Soacha el 18 de agosto de 1889 y esto llevó a la guerra contra el cartel de Medellín y el presidente Barco declaró la extradición por vida administrativa esto llevó como consecuencia a que el cartel de Medellín también le declaró la guerra al estado y utilizó el sistema de terrorismo urbano que implantó la el IRA en Irlanda del norte contra los británicos mediante carros bombas que afectaban a la población civil con el ánimo que la población civil presionara al gobierno para que dialogaran con los narcotraficantes aún así el gobierno de Barco nunca dialogó con los narcotraficantes y en apoyo a la lucha contra el crimen organizado en Colombia el gobierno de Estados Unidos de George Herbert Walker Bush le proporcionó armas helicópteros Bell UH-1H perdón UH-1N o Irakois 212 a la policía nacional y para la fuerza aérea colombiana aviones Cessna A-37 Dragonfly para combatir el tráfico de drogas ahora para el 15 de diciembre de 1989 la policía nacional con el cuerpo élite dio de baja a Gonzalo Rodríguez Gacha el M-19 en ese entonces quien había sido derrotado después de la toma al palacio de justicia aunque secuestraron a Álvaro Gómez Hurtado en 1988 gracias a la acción de las fuerzas militares fueron dando de baja a varios de sus miembros y el M-19 tuvo que pasar de su lucha urbana a una lucha rural y esto lo llevó a que estuvieran cercados por parte de las fuerzas militares en el campamento de Santo Domingo departamento de Cauca pero Barco aceptó los acuerdos de paz y como consecuencia el M-19 se reintegró a la vía civil en 1990 pero la violencia continuó debido a que en 1990 Bernardo Jaramillo Osa quien fue el sucesor de Jaime Pardo Leal como jefe de la UPE y Carlos Pizarro León Gómez como integrante del M-19 y ambos candidatos presidenciales fueran asesinados según parece por las autodefensas de los hermanos Castaño especialmente Fidel y Carlos Castaño todo parece indicar que en materia de investigación va por ese camino ahora miremos las conclusiones sobre el gobierno de Virgilio Barco en primer lugar pues acabó con el constitucionalismo del frente nacional que se venía llevando a cabo desde 1958 pero siguieron las prácticas clientelistas debido a que se mantenía esa maquinaria liberal que se había reinventado para las elecciones de 1986 es decir como lo dicen Frank Zapport y Marco Palacios en su libro Colombia país dividido nación fragmentada los valores y las prácticas subyacentes de la práctica informal seguían determinando la vida pública se multiplicaron los problemas asociados con narcotráfico guerrilla vuelven y lo dicen Frank Zapport y Marco Palacio no se logró la paz anhelada a pesar de las obras públicas se mantuvo la pobreza en el país se redujo pero no se erradicó como lo decía Barco dentro de su política de paz que decía mano tendría pulso firme fue más mano tendría que pulso firme no tuvo en cuenta a las fuerzas militares como instrumentos de alta política lo que llevó a ese problema institucional que se dio cuando el ministro de defensa era el general Rafael Zamudio Molina también fue una administración ambigua en varias de sus políticas como vimos en orden público en materia exterior y en materia económica tuvo muchas contradicciones se dieron fenómenos de enfermedad holandesa dentro de los yacimientos petroleros me explico qué es la enfermedad holandesa resulta que durante el siglo 20 los holandeses hallaron petróleo entonces no supieron administrar bien los recursos petroleros y se dedicaron a aumentar artículos de importación así como como aprovechar las regalías del petróleo para comprar tierras y se aumentaron los precios de la construcción y se aumentó la inflación entonces todos estos fenómenos donde se encuentran recursos naturales de alta producción como oro petróleo plata coltán si no se administran bien pueden llevar a procesos inflacionarios y entonces estos procesos de enfermedad holandesa subyacen en nuestro país especialmente en la región de los llanos y también donde hay por ejemplo oro también entonces yo concluyo que su imagen de que fue uno de los mejores estadistas es más un mito que una realidad especialmente ahora con la historiografía liberal que lo está reinventando y lo está reviviendo como hicieron en la década de los 90 con el general argentino Juan Manuel de Rosas hasta aquí llego y pues escucho sus complementos comentarios y preguntas muchas gracias no sé si alguien quiera levantar la mano para una pregunta o hacer un complemento sobre el objeto de estudio pero mi currera del alcohol no está ahí luego entonces pues mi coronel Pachón a veces está ayudando la palabra a los invitados o si no usted con el con la lista Eduardo va llamando uno le va pidiendo bueno correcto coronel bueno tiene la palabra la ingeniera Rosita Rosita adelante gracias Eduardo coincido con usted en el en la calificación que le da a la administración embargo como de un mito como buen estadista que más que lo hubiera sido realmente él era una persona que no solamente tenía un temperamento muy reservado muy tímido sino que estaba enfermo realmente tenía alguna situación un poco difícil sin embargo para esa época existió un asesor muy cercano a él que su nombre se me escapa y que lo denominaban como el poder tras el trono correcto Rosita Germán Montoya se llamaba exactamente exactamente y que era la persona que elaboraba todas las las situaciones en que realmente se atribuía la mano del presidente aparte correcto aparte de que tenía una excelente asesoría con su propia hija Carolina y Saxon Carolina Barco y Saxon pues que pues había vivido mucho tiempo o era o tenía nacionalidad estadines estadines correcto y una persona muy preparada además entonces es muy probable que esos dos asesores tan importantes que tuvo personas no sé que realmente muy en forma muy discreta le le manifestaban las posibilidades según el tema fueron más los autores de las buenas cosas en esa época sí correcto Rosita exactamente comparto tu opinión porque yo me acuerdo bueno que en esa época yo era estudiante de bachillerato pero me interesaban estos asuntos sobremanera y yo me acuerdo que el presidente Barco en aquel entonces tenía problemas con la prensa por su carácter tímido entonces a veces no sabía responder ante los medios tal vez sufría de pánico escénico y en muchas ocasiones respondía muy mal ante la prensa respondía de mal genio de mal carácter y entonces tuvo problemas de imagen especialmente a lo cual pues a la llegada de César Gabriel Trujillo esa imagen esa imagen cambió y así mismo también todo parecía indicar que tenía que estar siempre al lado de asesores para que pudiera dar una respuesta todo parece indicar según versiones que parece que si ya a su edad le estaba afectando el mal de Alzheimer y pues en algunos asuntos de estado tuvo que atender Germán Montoya y acordémonos que también a Germán Montoya los extraditables liderados por el cartel de Medellín quienes decían que preferían una tumba en Colombia en una cárcel en Estados Unidos secuestraron a su a su hermana con el objetivo de forzar al gobierno a dialogar con los narcotraficantes algo que se me olvidó que parece que hubo unos diálogos unos diálogos subreticios secretos con los narcotraficantes para que pudieran pudieran liberar a una serie de miembros de las de la figura de figuras públicas de ese entonces que fueron secuestrados por los extraditables entonces esto después fue sacado a flote por la prensa nacional y en parte criticado por la opinión pública porque todo esto derivó por ejemplo en todos estos decretos que posteriormente firmó César Gaviria para favorecer a varios miembros del cartel de Medellín donde cumplieron penas irrisorias la construcción de la cárcel de la catedral recordémonos que la constitución de 90 la constituyente 91 por influencias del cartel Medellín firmaron en contra de la extradición para que luego en el tiempo del presidente Samper tuvieran que reformar la constitución para reactivar la extradición pero sin retroactividad sí entonces sí fue fue un personaje muy polémico para su época muchas gracias Eduardo bueno no sé de pronto María Alexandra si quieres quieres de pronto una tienes una pregunta o una o una aclaración o un complemento de este tema de estudio bueno no vemos manitos levantadas no sé quién más querrá de pronunciarse de pronto Elías Ortiz tiene la palabra Elías gracias doctor Eduardo buenas noches buenas noches mi pregunta inquietud es la siguiente me llama la atención esto del pánico escénico en Vigilio Barco un tipo de tanta trayectoria política que ejerció múltiples cargos en su vida política invoque esa cosa del pánico escénico para eludir por ejemplo un debate político me llama la atención eso porque me parece como poco justificable que un tipo sea tímido con tanto recorrido político eso por un lado y por el otro lado hay una cuestión de como una especie de escándalo que en la familia de Vigilio Barco hubo una apropiación de unas concesiones petroleras que hasta hace muy poco las entregaron después de explotarla como 100 años esas son mis inquietudes doctor gracias gracias Elías bueno sí en primer lugar en cuanto al pánico escénico tenemos que recordar es cierto Vigilio Barco tuvo varios cargos públicos como concejal en Pocuta también fue ministro de obras públicas fue alcalde mayor de Bogotá fue embajador de Colombia en Estados Unidos y por último llegó a ser embajador de Colombia en Reino Unido durante la administración de César Gaviria pero como él no fue tanto no fue abogado sino más que todo ingeniero fue ingeniero graduado de la MIT de Massachusetts su formación fue más que todo tecnócrata entonces precisamente el partido liberal para reinventarse dentro de la elección de 1986 buscó a un tecnócrata con el objetivo de darle como un carisma nuevo al partido y con el objetivo de darle una imagen a la opinión pública que el partido ya no necesitaba más de abogados leguleyos sino de personas y figuras públicas que habían hecho obras y que se habían destacado por las obras acudémonos que barco pues fue elogiado como alcalde mayor de bogotá por las obras que realizó tengo entendido que entre ellas estaban los puentes de la de las autopistas de la autopista norte de la capital de la república y en cuanto a la otra pregunta relacionada si es que la familia de barco especialmente su abuelo también tenía el mismo nombre Virgilio barco general si no estoy mal de los ejércitos conservadores durante la guerra de mil días logró una concesión si no estoy mal en el catatumbo la famosa concesión barco de mares donde pues tuvo un privilegio de explotar esa ese 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 pozo petrolero por 100 años acordémonos que también los contratos de la época pues predominaban explotaciones a 90 o a 100 años y ya con el paso del tiempo especialmente durante el siglo 20 eso fue cambiando de todas formas pues acordémonos que barco pues siguiendo ese legado pues amplió los contratos de exploración a las multinacionales a las multinacionales petroleras es decir con un contrato a riesgo donde pues la mayor parte del capital lo pone la empresa la empresa multinacional donde pues realizan la exploración no explotación exploración que es una fase donde donde hacen explotaciones subterráneas o exploración por satélite para saber si hay o no petróleo entonces eso también es un mito que dicen que es que los las empresas multinacionales se roban nuestro petróleo que dicen que se roban nuestro petróleo no es eso porque es un contrato a riesgo y entonces como es un contrato a riesgo todas estas multinacionales pues el lo que hacen es invertir con sobrecostos y pueden pues perder gran capital entonces el estado como no está adquiriendo ese riesgo entonces es por eso que el contrato en aquel entonces era si no estoy mal 60% para el estado y 40% para la 40% para la multinacional tengo entendido que fue Andrés Pastrana que cambió la modalidad de contratos pero de todas formas el estado sigue llevando la mayor par pero los los barcos fueron expertos en materia petrolera así como los López expertos en materia bancaria gracias a usted doctor el ay veo la manita la levantada de Luis Humberto adelante Luis Humberto gracias don Eduardo por la información de don Virgilio Barco no le entendí en el aspecto del plan nacional de rehabilitación usted se refería a la infraestructura en zonas aledañas al país por una parte y la otra inquietud no me quedó claro tampoco que aplicó internamente la extradición sin ceder autonomía en el frente externo esas dos partes no me quedaron claras gracias ah bueno listo bien coronel bueno en cuanto al plan nacional de rehabilitación si uno de los objetivos del plan nacional de rehabilitación consistía precisamente en construir carreteras y caminos a aquellas zonas marginales del país para conectarlo con el mercado nacional me pareció pues algo que fue muy loable dentro de la dentro de dentro de su dentro de su programa y en cuanto a la segunda pregunta que me decía usted sobre qué sobre la extradición extradición qué perdón coronel en su ayuda está figurando de que aplicó internamente la extradición sin ceder autonomía en el frente externo no entendía a qué se refiere esa parte ah correcto sí eso lo dijo Juan Gabriel Tocatlián que es un internacionalista y editorialista del periódico en tiempo es decir en materia política exterior el gobierno de Virgilio Barco se acercó a Estados Unidos para que el gobierno de George Bush padre lo apoyara por haber firmado la extradición por vía administrativa porque acordémonos que en ese entonces desde el punto de vista jurídico y legislativo no habían aprobado la extradición decían que el tratado de extradición no estaba vigente y eso fue lo que llevó a que por ejemplo Jorge Luis Ochoa pudiera salir de la cárcel en 1987 entonces eso fue una frustración para el gobierno de Barco aún así pues capturaron a Carlos Leder Rivas que fue extraditado de Estados Unidos y entonces a pesar de que se acercó a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico de todas formas el gobierno de Colombia no se dio ante ciertas pretensiones hegemónicas de Estados Unidos es decir el gobierno de Colombia mantuvo una autonomía no solamente como miembro de los no alineados sino que en varias de las intervenciones que tuvo el gobierno colombiano especialmente que tuvo una representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recordémonos que no es de forma permanente solamente son cinco los que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad entonces en muchos aspectos del Consejo de Seguridad no era tan proclive a las propuestas de Estados Unidos sino más que todo proclive a a otros a otras naciones entonces se mantuvo una mantuvo una autonomía en ese sentido como miembro de los no alineados recordémonos que Colombia ingresó a esa organización desde 1983 en la cumbre de Nueva Delhi con Belisario Betancur entonces fue esa 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 cuestión y especialmente pues en materia de lo que tiene que ver con el proceso de paz de Centroamérica que a través del impulso del grupo de contadora que pasó en segundo plano por la por el tratado de escripulas liderado por el presidente de Costa Rica Oscar Aris bueno tiene la palabra la doctora Eter Luján que ha estado pidiendo el pidiendo el uso de la palabra a Dalela adelante doctora muchas gracias buenas noches saludos a todos yo tengo una intriga ha dado tantos años de ver caer distintas gestiones de gobierno a nivel mundial y ahora me gustaría preguntarle si estoy equivocada o no es respecto a las multinacionales no sé si en algún momento se pudo haber notado que si bien yo persona buscando trabajo si consigo trabajo en una multinacional sé que tengo absolutamente todos mis sueños cumplidos y un salario muy importante además cosa que en cualquier país ahora persiste la explotación no sé es ahí esclavismo otra vez la esclavización o sea a mí me me han corregido me han prohibido decir esclavismo también me gustaría usted que me contestara pero voy al punto multinacional puede ser un lavado de dinero muchas gracias por permitirme hacer la pregunta gracias doctora a usted muy amable bueno yo pienso que a ver con las multinacionales no pues pienso que es un poco compleja la la cuestión si es probable que pronto de pronto algunas multinacionales practiquen lavado de dinero pues pero no se ha comprobado en su totalidad pero si las multinacionales a veces ejercen unas políticas de enclaves económicos donde a veces se constituyen un estado dentro del estado aquí en Colombia pero no en la época de Virgilio Barco sino en la década de los 20 durante lo que llamamos la república conservadora la hegemonía conservadora esa cuestión de la multinacional como enclave se se vislumbró a partir de la United Free Company que acuérdemos que fue una empresa multinacional poderosa o la llaman entonces transnacional que invirtió especialmente en el área del Caribe Centroamérica y la zona bananera de Colombia especialmente en el Magdalena y posteriormente se trasladaron a Lurabá donde aún siguen operando con otras filiales como el caso de Chiquita Brand entonces ellos si generaron unas políticas de explotación laboral lo que llevó a la famosa masacre de las bananeras de 1929 y pues esto se reflejó en la obra de García Márquez la Ojarasca y entonces pues sí estas políticas de enclave pues también han perjudicado al sector trabajador pero con el paso de tiempo también por la legislación laboral llevada a cabo por la dirigencia del país pues estos estas multinacionales tuvieron que irse adaptando pues en tiempos de barco especialmente con la política del plan Brady pues que no lo toqué porque yo creo que debe ser debe ser estudiado en un espacio en un espacio aparte acordémonos que se llevó a cabo el consenso de Washington y entonces lo que se trató fue de llevar a cabo los postulados de la doctrina de Chicago y uno de los postulados de la doctrina de Chicago avalado por el Fondo Monetario Internacional que no tengo nada contra el Fondo Monetario Internacional es o fue la de la flexibilización laboral entonces pues las multinacionales pues se aprovechan o ven la legislación la legislación de acuerdo a la legislación entonces operan con 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 las leyes de cada país y entonces si algunas leyes pues son demasiado estrictas pues demasiadas explotadoras contra el trabajador pues se aprovechan de eso se clavan en las aduanas además están firmes en las aduanas sí claro también o por ejemplo aquí en Colombia sucedió el caso de un tema que yo estudié sobre el páramo de Santurbán que es una región rica en oro en Santander resulta que pues hubo un traumatismo especialmente en el año 2011 cuando la empresa canadíce Greystar tuvo problemas con el sindicato de la zona de Santurbán porque fue en contra de la propia cultura de los habitantes de la región entonces ellos ellos tenían unas relaciones sobre lo patronales muy diferentes porque ellos venían de practicar una minería artesanal entonces tenían unas relaciones filiales muy filiales con sus patrones y cuando llegó la la empresa canadiense Greystar que ahora se llama Ecooro ellos los pusieron a trabajar un régimen de 14 horas diarias se acabaron esas 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 relaciones de filiación entonces se generaron unas relaciones distantes traumáticas y se dieron unos paros laborales tremendos en la zona además por la declaración de que iban a explotar a cielo abierto el páramo lo cual pues también generó roces protestas no solamente dentro de la población del páramo de Santurbán sino de la población del área metropolitana de Bucaramanga o sea que abarca cuatro municipios Bucaramanga Quirón Piedecuesta Floría Blanca se dieron unas protestas porque precisamente del páramo vienen los ríos que resulten agua al área metropolitana el río de oro el río Suratá entonces esto se convirtió en una en un trauma y la empresa Greystar precisamente se le bajaron las acciones en la bolsa de valores de Toronto y de Nueva York y posteriormente tuvieron que cambiar su razón social fueron afectados por la delimitación que hizo el estado sobre el páramo entonces en estos momentos demandaron al estado colombiano pero también ellos también tuvieron mucho de culpa por todas estas acciones que llevaron a cabo doctor Carrillo tiene la palabra adelante por favor buenas noches Eduardo gracias por tu análisis creo que ha sido fenomenal te felicito has hecho una clara yo personalmente de este señor tenía unos conocimientos muy básicos muy pequeños pero creo que hoy he aprendido bastantes cosas que no tenía totalmente analizadas muchas gracias yo quisiera hacer solamente un análisis que creo que como ha tocado la última vez Eduardo el tema de la infraestructura de Vigilio Barco y tal quisiera realizar algo que realmente no hemos hablado estos días aquí yo quisiera decirles que mi pronóstico para Iberoamérica de aquí al año 2030 solamente habrá dos países ricos y dos países ricos porque realmente han afrontado me diría que se han apostado directamente por tema de la infraestructura y la sostenibilidad esos dos países ricos y quizás seguramente no me equivoque van a ser México y Brasil nosotros aquí en Colombia llevamos muchos años diciendo que ¿por qué no apoyamos esta lo que decía antes Eduardo? gracias por decirlo o sea yo me enorgullozco de eso porque yo también soy muy relativo contra todo eso y es que realmente no se ha apostado nunca por el tema de las infraestructuras y con eso realmente lo que tenemos es uno de los grandes problemas los problemas que tenemos en la actualidad yo quisiera decir algo que realmente esto lo he vivido lo he padecido de pequeñito y realmente lo he vivido y lo he manejado con mi padre en España se hicieron en los años 60 el plan de distribución y edificación de la población ¿en dónde? en el sector agrario en el sector primario se hicieron las infraestructuras necesarias agrícolas basadas en el agua sigo sintiendo insistiendo mucho con el tema del agua desde que me conocen sigo insistiendo y la gran riqueza del planeta tierra nosotros somos el quinto o sexto país del mundo en riqueza hídrica y no lo aprovechamos pero digo a partir de ese trabajo que se realizó mi padre empezó con aquellas cosas con los 6.320 pantanos en España a partir de ese trabajo se realizó la industria de cercanía ¿por qué? porque toda esa infraestructura agrícola etcétera etcétera automáticamente lo que genera directamente es fijar a fijar la población la industria pequeña mayor etcétera y se creen las fábricas y directamente el comercio y el empresariado por otro lado pues hay que la proyección de la riqueza alternativa se produce y se fija la profesionalización de los individuos ¿en dónde? en las diferentes digamos alternativas de riqueza que tiene en cada zona determinada porque todos no van a llegar exactamente lo mismo es decir creo que eso no lo voy a tener que explicar muy largo entonces eso es una de las posibilidades que creo que debíamos estar haciendo en este país y si nosotros vamos con el plan político creo que sería una de las eficiencias importantes para que este país salga adelante y ya por terminar hoy en la actualidad le hablo de tema para que lo vean hoy en la actualidad esas zonas que se determinaron en los años 60 cuando se terminó la guerra civil en España automáticamente hoy son de las más ricas de España y de Europa porque hoy en día realmente somos autosostenibles no dependemos del exterior y lo que hacemos es con esa sostenibilidad nuestra lo que hacemos es de alguna manera mantener nuestro equilibrio y exportar directamente a Europa y también a Rusia con eso lo dejo ahí muchísimas gracias gracias Eduardo muy interesante tus apreciaciones claro que sí incluso en cuanto al tema del agua bueno pues bueno no quiero salirme del objeto de estudio en la universidad allá en la universidad nos habían dicho que por ejemplo en proyecciones a futuro iba a haber una gran escasez de agua a nivel mundial y con los recursos hídricos que tiene nuestro país la República de Colombia Colombia puede ser una gran dispensa mundial de agua es decir ya no van a darse buques cisterna cargando petróleo sino cargando agua entonces dicen que Colombia puede aprovechar ese potencial de recursos hídricos y por eso hay un llamado para que se conserven los recursos hídricos se conserve la el cauce de las quebradas de los ríos evitar la deforestación para precisamente lograr ese objetivo porque Colombia puede ser una dispensa de agua a nivel a nivel mundial junto con otros países también ricos en recursos hídricos y yo veo que lo que tú dices es muy muy importante eso sí eso sí es es muy cierto ah tiene el coronel Carmajal tiene la palabra adelante gracias buenas noches a la sala muchas gracias muchas gracias Eduardo por otro recorrido histórico que usted nos hace de un gobierno como el de Virgilio Barco a través de su exposición pienso que vale la pena señalar tres cosas antes de hacerle la pregunta llama la atención cómo se engaña a las clases marginadas a las clases menos favorecidas cuando el presidente Virgilio Barco dice he recibido un mandato inequívoco de cambio entonces vuelve y juega la palabra cambio para engañar lo segundo que quiero señalar se refiere prácticamente a lo mismo por mesa de campaña de Virgilio Barco erradicación de la pobreza absoluta casi todos los gobiernos lo dicen cómo se engaña a las clases marginadas y un tercer tercer punto que vale la pena señalar es el resultado tangible en la entrega de cinco millones de hectáreas a la etnia Huitoto para favorecer la amazonía pero varios programas de televisión le han dedicado tiempo a esta parte del gobierno de Virgilio Barco pero en esos programas aparece es como una entrega de cinco millones de hectáreas a campesinos lo cual es muy diferente bueno la pregunta es la siguiente ¿qué análisis puede hacer usted como historiador a lo siguiente el partido comunista con la unión patriótica obtiene 328 mil votos en 1986 36 años después el partido comunista obtiene 12 millones 500 mil votos con el pacto histórico lo cual no es una mayoría teniendo en cuenta que el potencial electoral en Colombia es de 38 millones esa votación de 12 millones y medio equivale a una tercera parte del caudal electoral en Colombia ¿qué análisis le hace usted a esa mediana evolución del partido comunista en Colombia 36 años después muchas gracias gracias coronel a usted bueno yo hago un análisis de que el partido comunista se está reorientando es decir el partido comunista aunque no era una fuerza vital durante el siglo XX pero si en estos momentos en el siglo XXI está tomando un impulso aunque no creo que sea un impulso donde logre consolidar el poder en la medida en que si vemos estas últimas elecciones pues no solamente estuvo la coalición del pacto histórico porque ahora la dinámica política es coaliciones es lograr el poder a través de coaliciones interpartidistas recordemos que también hubo dos coaliciones que se enfrentaron contra Gustavo Petro en teoría Gustavo Petro resultó ganado falta ver ahora las investigaciones que haga la fiscalía los órganos de control sobre la procedencia de la campaña de electorales pero acordémonos que si estas dos coaliciones como la coalición verde y la coalición alianza país si hubieran unido hubieran derrotado al pacto histórico pero pienso que fue una oportunidad de oro que tuvo el partido comunista o la izquierda los partidos de izquierda en la medida que pues el resto de coaliciones estaban estaban divididas pero pienso que con esta con esta evolución que han tenido pues ya en la los actuales partidos de oposición que siguen manteniéndose en coalición se van a reinventar y con los errores de gestión gubernamental que ha cometido este gobierno o desgobierno lo más probable es que para el 2026 no ganen las elecciones pero es importante mirar con ojo de lupa lo que ha hecho el partido comunista claro que sí gracias no usted coronel no veo manitas levantadas no sé si alguien más quiere hablar bueno el coronel Carvajal ya había levantado la mano eduardo por razones de tiempo puedes pasarle la palabra a nuestro presidente correcto no sé si el coronel Villamarín bueno tiene tiene la palabra el coronel Villamarín bueno muchas gracias muy amable por la participación por la exposición que usted nos hace por la reconstrucción de hechos históricos argumentados y documentados como los ha explicado durante otro periodo muy cuestionado y cuestionable de las administraciones públicas en el país coincidimos todos en que los medios de comunicación en este momento no sabemos si con intereses o con una inyección financiera tratan de rescatar la memoria de un gobierno que a todas luces para los colombianos que lo vivimos en esa época en diferentes circunstancias particularmente los militares en situaciones muy difíciles lo interpretamos de una manera completamente diferente a la imagen que nos quieren vender el narcotráfico que fue el renglón número uno en las noticias nacionales e internacionales de Colombia durante los gobiernos de Belisario Betancur Virgilio Barco César Gaviria Ernesto Samper e inclusive Andrés Pastrana ocupó un renglón muy importante durante la administración Barco y eso tratan de ocultarlo con unas figuras como la que muy bien resalta mi coronel Carvajal haciendo la puntualización que lo presentan que le entregó unas hectáreas a unos campesinos y eso es absolutamente falso es más en el Amazonas no hay campesinos en el Amazonas hay nativos que son vivientes en unas áreas urbanizadas y los demás son indígenas que viven en la selva y lo decimos con conocimiento de causa porque trabajamos allá por más de un año en Leticia y casi otro año en el Putumayo entonces conocemos bien la zona y no nos pueden echar esos cuentos tan conmodores pero para la más media para vender se vende la idea y no hay quien la controvierta entonces por eso es que termina hasta Alfonso López en los billetes en las imágenes como un gran prohombre con todo su prontuario que tiene también hubo durante el gobierno de Virgilio Barco muchas dificultades usted lo mencionó por el tema del desempleo usted lo presentó con unas palabras muy técnicas de que había sobre oferta de empleo y escasez de contratistas de contratistas y de producción obviamente pero pues simplemente fue que el desempleo se disparó en el gobierno de este señor su temperamento cascarrabias que tenía producto de la timidez lo hacía entrar en choque difiero absolutamente de la ingeniera Rosita cuando dice que la señora la hija es una gran estadista pues Uribe la puso de ministra de relaciones estadounidenses y no dio pie con bola y tuvo que sacarla de ahí es más es una de las responsables del fallo la hay en contra nuestra nos parece que es como sobrevalorar mucho lo que no lo que no corresponde y tal vez debemos acostumbrar a los colombianos comenzando por esta cátedra permanente a decir las cosas como son como son no con epítetos ni con palabras descalificadoras pero si fue un gobierno malo y débil pues fue un gobierno malo y débil si fue un gobierno ineficiente pues fue ineficiente pero no no tratar de edulcorarlo o pasarle las responsabilidades a otros también fue un gobierno que tuvo muchísimos problemas en el manejo de las relaciones con los obreros o en el sector sindical que es tan difícil de manejar en Colombia tuvo mucha contradicción muchas veces tocó sacar la fuerza pública durante el gobierno barco como dicen los comunistas a reprimir la protesta social y como se diría desde el otro lado a tratar de evitar que vandalizaran las ciudades porque esto es tema de largo rato no se nos puede olvidar que durante el gobierno barco la universidad nacional fue cerrada varias veces tampoco se nos puede olvidar que durante el gobierno barco el narcotráfico perneó tanto ya la infraestructura de toda la sociedad que hasta tuvieron que suspender lo que más le gusta al pueblo colombiano es el campeonato de fútbol y el señor no daba la talla la cantidad de masacres lo mencionó Eduardo fueron aterradoras aquí nomás a media hora de Bogotá el señor Rodríguez Gacha mandó fusilar como a 30 personas en una fiesta porque la orden era matar a unos que eran enemigos que no eran hinchas de millonarios que ya ganaban el campeonato y se metieron en la casa enseguida y mataron a los otros entonces son muchas cosas que pasaron durante este gobierno no toda tiene la culpa él pero al fin y al cabo como se dice en los términos militares y policiales el comandante y el jefe son responsables de todo lo que hagan o dejen de hacer sus hombres le entregó el gobierno en un periodo con una apertura total a ser una constituyente que usted lo mencionó permitió fue tolerante con el ataque permanente de las organizaciones de izquierda contra las fuerzas armadas jamás asumió una actitud clara el señor Barco nunca la tuvo frente a lo que eran los ataques permanentes contra la seguridad nacional de parte de la izquierda armada y desarmada fue el que le abrió el paso para que el señor Gaviria llegara a la presidencia tenía una guerra a muerte con el señor Luis Carlos Galán pero era a muerte porque Luis Carlos Galán había peleado primero con Alfonso López segundo con Llega Restrepo y tercero con Durán Duzán que eran los dueños de las líneas del partido liberal y entonces lo que hizo fue por estar minimizando a Galán se le olvidó gobernar y aquí tuvimos un caso en la memoria histórica que lo pusimos muy de presente que el EPL asesinó en Montería al comandante del batallón Unin que era el coronel Díaz un pastuso lo asesinó en una vía y tocó buscar un avión de Avianca para que trasladara el ferreto del coronel con la señora Cali porque el avión de la Fuerza Air estaba a órdenes del presidente ya que ese día andaba Luis Carlos Galán haciendo politiquería barata en Armenia en Pereira y la orden del presidente era que ese avión de la Fuerza Air estuviera disponible hasta que localizaran como no a celulares sino por teléfono fijo a Galán para enviar el avión a Bogotá para que viniera a negociar con él cómo iba a ser si se lanzaba mejor de alcalde a Bogotá y le dejaba el turno a otro entonces son hechos históricos reales que la información los quiere desconocer y que complementan todo lo que nos dijo Eduardo hoy respecto a un periodo difícil que le tocó a Colombia por la ausencia de partidos y por la ausencia de estadistas entonces parecía que este era como el estertor final de que a quien le correspondía el gobierno con anticipación como se hizo durante el Frente Nacional y por lo menos durante los periodos de Turbay y de López Miquelsen el país ha llegado a los manos del conservatismo con Belisario Betancur y fue tan pésimo el gobierno de Belisario Betancur que los mismos conservadores votaron por por el que pusiera el partido liberal que no fuera Galán es decir el acuerdo entre ellos pues bien Eduardo muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos estamos aquí reconstruyendo la historia para que no se olvide y para que quede escrita como es y no nos la cuenten de otra manera edulcorándola porque por lo menos en la memoria histórica por la mañana todo lo que decimos le colocamos la foto ahí al frente y el pedido que lo dijo y el hecho como ocurrió y de esa manera no hay forma de desvirtuar las cosas a todos muchísimas gracias la próxima semana retomamos la actividad de una vez les decimos que el miércoles por actividades de o mejor por festivo nacional con una hora actividad y el jueves tenemos otra actividad y entonces no podemos hacer ni la jornada de la mañana ni la noche pero el viernes retomaremos nuevamente la actividad académica con toda la el ímpetu como lo hacemos siempre que dios nos proteja y una feliz noche para todos amén gracias coronel buenas noches gracias dios y patria feliz noche buenas noches a todos y feliz noche gracias buenas noches para todos coronel